Hola chicos de Tercero Primaria, es un gusto volver a trabajar con ustedes en nuestro programa de Excel. El día de hoy, como puedes ver, yo elabore un pacman haciendo uso de las herramientas relleno de color y borde, que es la que ha estado trabajando últimamente. El día de hoy vamos a aprender a agregar hojas, y como puedes ver, aquí yo tengo hoja 1, hoja 2, hoja 3. Yo puedo agregar hojas, y como lo voy a hacer. Aquí abajo hay un consolecito, una herramienta que dice insertar hojas de calma. Mira, yo le doy un clic y automáticamente se va a ir insertando tantas hojas como yo desee. Mira, puedo también eliminarlas y las voy a eliminar. Le pongo uso de la hoja, aquí, clic derecho y voy a eliminar. Clic derecho, eliminar. Clic derecho, eliminar. Clic derecho, eliminar. Más de aquí, eliminar. Les puedo cambiar nombre y lo voy a hacer. Clic derecho, cambiar nombre. Y le voy a poner a este número, a esta hoja, perdón, copia, enter. A la hoja 2, clic derecho, cambiar nombre. Y le voy a poner pacman 2. Enter. Hoja 1, clic derecho, cambiar nombre. Pacman 1. Enter y mira, que fácil, puedo agregar hojas, eliminarlas y cambiarlas el nombre. Ahora voy a copiar y pegar. De la hoja de pacman 1 a la hoja de copia. Toma en cuenta que voy a seleccionar de la columna A1 a la Z1 y de la fila A1 a la fila A3. De esta manera. Y voy a ir aquí, donde dice copiar. Automáticamente me hace copión. Me voy a ir a esta hojita. Y aquí selecciono. Correcto, correcto. De la A1 a la A3. Y hasta qué columna? Correcto. A la Z. Ya ves que fácil es el ejercicio. A la Z. Ya teniendo esto seleccionado, voy a ir clic aquí, pegar. Como puedes ver, está bien fácil hacer este ejercicio. Tú puedes. Como puedes ver, yo ya reducí el tamaño de las columnas. Mira, por medio de las letras. Y simplemente hago esta manera. Y hacia abajo. Ya he terminado de reubicar mi dibujo. Voy a aplicar otra herramienta. De la columna K a la R. Voy a seleccionar. Y de la fila A1 a la 3. De la fila A3 voy a seleccionar. Y sobre ella voy a dar un clic derecho. Y voy a eliminar. Columnas. Selecciono. Y yo hubiera seleccionado filas. Selecciono filas. En este caso, como selecciono columnas. Voy a marcar columnas. Y automáticamente se van a eliminar. Puedo eliminar esta también. Clic derecho. Eliminar. Eliminar. Recordemos. La opción 1. Correcto. La opción 2. Correcto. La opción 3. Tampoco. Correcto. Correcto. Es la opción 4. Toda la forma. Espero que hagas tu trabajo. Y recordemos las herramientas. Agregar hojas. Cambiarle nombre a las hojas. Eliminarlas. Copiar. Y pegar. Y también eliminar columnas. Yo de ceofilas también lo puedo hacer. ¿Verdad? Adiós. Que se vean el próximo video.